Ok, so today is Black Friday, we are out here checking things out, estamos aquí viernes negro, estamos chequeando como se está moviendo toda la economía aquí, la gente está comprando bastante, hoy empieza la temporada de compras en Estados Unidos, así que vamos a chequear todo con un videito bien cortico, suave, nos vemos. ¿Qué es lo que suces Unit got? ok, entonces el nuevo costco food court está terminado y ahora voy a mostrarles cómo es muy simple ¡Suscríbete al canal! People are here, they're shopping, a lot of stuff going on, this hot dog though, $1.50, $1.50 por este hot dog, y la soda, en Costco.